Hay quienes dicen que Fragonard estaba más cerca de Bateau por la vulgaridad de alguna de sus escenas que de Bouchard. Yo me pongo del lado de los que dicen que Fragonard fue un hombre sin restricciones, tanto en su vida personal como en su vida artística. Ni tan casto, ni tan descocado, ni tan clásico y mítico, ni tan moderno. Él agotó en sí mismo la idea del rococó. Les doy la bienvenida a un viernes más. Y hoy tenemos un artista y un tipo de abordaje que creo que van a ser bastante interesantes o productivos. Cuando nosotros hablamos del rococó y de la obra de Bouchard, nos metimos con el gran padre del rococó y con las características más generales de este periodo en la historia del arte y también en la historia, qué era lo que estaba pasando en esta sociedad. Hoy no nos vamos a repetir, por supuesto. Vamos a dar un paso más hacia casi diría yo la dilución del rococó en algún punto con la obra de Fragonard. Y nos vamos a centrar en las fuentes del rococó, en qué se inspiró el rococó, por qué surgió el rococó y por qué, de alguna manera, es un periodo distinto al barroco. Le ve y dice, ¿no? El siglo XVIII empezó con un dilema y terminó con una revolución. Estamos hablando de Francia, claro. Y siguiendo este razonamiento, ¿cuál era el dilema con el que inicia el siglo XVIII? Bueno, era filosófico, político, también moral y artístico. Que era, ni más ni menos, que mirar la naturaleza desde diferentes aspectos, el científico incluido, como algo bueno, como lo correcto. Esto implicó en el mundo del arte profundos cambios. Es decir, empezar a iniciar un corrimiento del barroco y toda esta cosa tan artificial y tan exagerada y tan plena de movimientos dramáticos para buscar otras formas más naturales. Piensen que el siglo XVIII nos encuentra con dos grandes movimientos. El rococó y el neoclasicismo. Nada que ver uno del otro. Es decir, dos formas diferentes de entender lo natural. Pero si nos centramos en el rococó, ¿qué es lo que tiene de natural el rococó? Bueno, que se opone al barroco y a su formalidad. Cuando digo formalidad, me refiero a que las temáticas preponderantes en el barroco, muy empujadas por la iglesia de la contrarreforma, la iglesia católica, ¿no? Eran de temática religiosa, que buscaban conmover a través de cierto dramatismo para implantar una cierta idea de verdad moral cristiana. ¿Y qué hace el rococó? Libera al arte de esto y dice, no necesitamos hacer temática religiosa, no necesitamos ser morales y ni siquiera necesitamos ser serios en el arte. Tenemos que ejercer nuestra propia creatividad y libertad. Y entonces, en el ámbito social, ¿esto cómo va acompañado? Bueno, por toda una cultura de cierto libertinaje. Digo, ¿no? Esta figura del libertino anticlerical, ¿no? Piensen en Casanova. Creo que además son ilustrados. Y se opone este amor libertino, este amor carnal, al amor sagrado y religioso. Ahí está la clave de gran diferenciación entre otras cuestiones, por supuesto, pero yo creo que es lo más importante entre el barroco y el rococó. Y además de todo eso, que ya también lo mencionamos con Bullard, no podemos no pensar todo el movimiento que hay hacia las ciudades, ¿no? El corte de Versalles queda atrás, inauguramos un nuevo momento con Louis-Philippe d'Orléans, en donde París resurge, y los Petit Hotel, las pequeñas casas de la aristocracia y de la nobleza, que necesitan ser decoradas. ¿Con qué van a querer decorarlas? ¿Con un tipo retablo como si fuera una iglesia? No, queremos temas lúdicos, pícaros, eróticos, con texturas, con colores, con cosas que inviten a la imaginación. De hecho, algunos dirán, ¿no? El rococó es como un barroco a cargo de una civilización, de un grupo ilustrado con un gran sentido del humor. Puede ser, yo creo que igual hay un claro desfasaje, al menos en las intenciones, ¿no? Y se empieza a valorizar algo muy, muy importante, el ingenio. El ingenio ya no obedece a razones de Estado, no obedece a razones religiosas. Y se prefiere el juego, se prefiere la sorpresa. Ya no se buscan grandes temas gloriosos, se buscan temas cercanos. Queremos hablar del amor. Y ya entonces tenemos que meter en toda esta historia a nuestro amigo Fragonard. Fragonard fue presentado a François Bouchard. Pero Bouchard estaba muy ocupado y era un tipo hiper reconocido. Dijo, este Jean Honoré tiene un montón de talento, pero mejor que lo forme otro y después me lo manda. Y entonces envía a Fragonard al taller de Jardin, otro gran pintor de este momento. Resulta que era tan tan bueno Fragonard, que aunque no se formó en la academia, ganó el premio de Roma. Quiero decir, esta beca por la que competían cientos de pintores para poder ir a Roma una serie de años a estudiar a los grandes maestros y a entregar distintos trabajos para la academia. Pero en la medida que esto está pasando, la sociedad empieza a demandar otras cosas. Ya el mismo, ¿no? Luis XV empieza a pedir para sus decoraciones cuadros de amor, de escenas placenteras en la corte. Y Fragonard dijo, esta es la mía. Yo seré un regroso como artista, pero me tengo que orientar a lo que me piden. Y, por supuesto, lo desarrolló de la mejor manera posible. Fragonard recorre todos los tipos de amor del momento. En ese sentido tiene una enorme producción y a mí ya se imaginarán que me costó demasiado seleccionar algunas obras. ¿Por qué? Porque el amor tenía muchas formas de expresarse. Podía ser amor galante. Podía ser un amor trágico. Podía ser un amor furtivo. Podía ser un amor sensual o erótico. Podía ser un amor exuberante. Y Fragonard recorrió todos los estadios posibles. Entonces, vamos a empezar de a poquito. Vamos con los mundos íntimos de Fragonard. Nos encontramos con este cuadro, la carta de amor. Y como bien señala el Met, bueno, el concepto de acabado en Fragonard es algo bastante relativo. A mí, particularmente, me interesa muchísimo este juego que hace. Lo primero que nuestro ojo ve o le llama la atención son estos dorados y amarillos, ¿no? Un color que Fragonard visitará muchísimas veces. Lo usa muchísimo. Hay un fondo bastante marrón sobre el que se centra la composición, ¿no? Y luego va modelando con pinceladas de diverso grosor todas las diferentes formas en cuanto a cómo da la luz. ¿Cómo trabaja lo que es adelante esta señorita? Bueno, con capas de blanco. Va mezclando blanco para ir armando las partes claras del lienzo. Por ejemplo, esta cara empolvada, tan visible. Parte del vestido. La cofia, ¿no? Que tiene puesta... Ese tocado que tiene puesto en la cabeza. El escritorio donde pega la luz. Las flores. Incluso el perrito. ¿Y qué está pasando aquí? Esta señorita recibe un presente. Unas flores. Un ramillete. Con una nota. Se trató de descifrar qué es lo que dice la nota. Y no se sabe. No se puede entender. Ahora, estamos ante un retrato casi costumbrista. Es como una escena muy íntima y muy casual. Esta dama está en su habitación. Con su escritorio y sus papeles. Y de repente nos mira a nosotros. Casi que nos hace un guiño, ¿no? Y nos hace cómplices de esta nota furtiva que recibió. Mismo el perrito. Es como si los hubiésemos interrumpido justo entrando cuando ella estaba leyendo la nota. Por otro lado, imposible no destacar que estamos ante una señorita de clase alta. Estamos en un espacio de riqueza, de lujo. Reforzado por todo ese sol que baña la habitación. Ahora, somos cómplices, pero no sabemos quién le regaló ese ramillete y qué dice esa nota. Aún así, nos pone el perrito, ¿no? Su compañero, su testigo, pero también fiel. Este mundo íntimo de pinceladas tan sueltas, tan casuales o aparentemente casuales y vaporosas, se puede explotar un poco más. Por ejemplo, el cénit, o en francés es le feu au podre, que es la voladura del polvor inserida en una traducción literal. Estamos ante una escena de, ¿no? Un amor inflamado, insuflado. ¿Y qué es lo que nos encontramos aquí? Bueno, algo más orientado a este espíritu libertino que mencionamos al inicio. Toda esta corriente, ¿no? De Louis-Philippe d'Orléans, que nos invita a pensar en aspectos un poco más lujuriosos del amor. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos corremos un poco de la fidelidad, del respeto y nos podemos permitir disfrutar algunas cosas. Una mujer, jovencita, acostada en una cama, bueno, expone sus encantos. No se expone, no, en realidad es el pintor. Ella está en lo suyo, está durmiendo, tiene los ojos cerrados, está de alguna manera abandonada a sus sueños. Pero ese sueño, claramente, nos muestra que tiene relación con un placer sexual. De hecho, sus piernas reproducen cierto movimiento, ¿no? Esta posición con una pierna doblada y la otra pierna abierta. Sin duda, es el centro de atención. Fragonard presenta a esta pequeña mujer hermosa, acompañada de tres puti, que tienen las antorchas encendidas. Y nos muestra solo la cama como ámbito. Necesariamente, tenemos que mirar el desnudo femenino. Y es algo muy interesante porque la mujer aquí no es objeto de la fantasía masculina. No hay nadie que la esté mirando. Es ella y su propia sexualidad, su propio disfrute. Por supuesto, teniendo los amorcillos y esta escena tan de sueño, placentero y erótico, bueno, está hablando de alguna manera del despertar del deseo sexual en la adolescencia. De hecho, esto también está sugerido, ¿no? Por la posición de los brazos. Una mano se está deslizando. Uno de los puti parece, ¿no? Encender con su antorcha. Pero realmente quiero volver a remarcarlo. Me parece muy interesante esta escena del disfrute sexual femenino sin la necesidad de un hombre. Y además, también me gusta esta obra porque, como en otras tantas de Fragonard, por supuesto, vemos cómo juega, ¿no? Acá, en la pincelada, se sale totalmente, entre comillas, de cauce, quiero decir. No parece respetar ningún tipo de dibujo. No tiene como un marco de contención. Son muy largas, muy sueltas. Tiene mucha libertad aquí Fragonard. Algunos dicen, ¿no? Fragonard termina disolviendo el rococó con las pinceladas. Después de todas estas formas tan vaporosas. Ya no había vuelta atrás para el rococó. Tenía que surgir otra cosa y, bueno, me da el neoclasicismo con mucha fuerza, ¿no? Que es lo opuesto total, por supuesto. Y esta forma tan típica, ¿no? De presentar las escenas en el rococó. Las curvas, los arabescos. Todo sensualidad. No hay una línea recta ni por casualidad aquí. La parte enérgica, lo que transmite todo esto, en realidad está dado por el impulso del pincel. No importan los detalles naturales, las texturas reales, las expresiones faciales. Todo está insinuado aquí. Y ahora, en este plano del mundo íntimo, también nos vamos a mover hacia otro tipo de composición que ya involucra una historia un poco más amplia. Que Fragonard las contaba de una manera maravillosa. Y es muy importante también que notemos aquí cómo él es capaz de jugar con los estilos y con las formas de trabajar el pincel y la composición. Me refiero al beso robado. Este es parte de una serie que hizo, en realidad, Fragonard dedicada a los besos. Tema, se imaginan, ¿no? El tema de la nobleza francesa, por supuesto. Y hay quienes ven aquí, en este tipo de presentación de temática, bueno, algo de la escuela holandesa, ¿no? Por donde anduvo viajando él también, además de Italia. En esencia, lo que estamos viendo es un beso entre dos amantes. Hay una jovencita vestida de seda, en color crema, que parece que estaba en una reunión con otras mujeres, es decir, en compañía, y se sale de ese espacio para ir y encontrarse con su amante. Lo que tenemos acá, por supuesto, es la locura romántica. Es la locura del amor, de correr riesgos. Ambiente lujoso, clase alta. Miren cómo se regodean las texturas, las sedas, los encajes, las alfombras, las flores, las cortinas. Hace lo que quiere fragonar con el pincel aquí. La dama vestida más que elegante. Ahora, este jovencito que entra al gabinete y la besa, ¿es su admirador? ¿Es su amante? Y mientras nos preguntamos esto, bajamos por la diagonal del brazo y de la tela, del manto de esta jovencita, lo que nos lleva a ver la sala del fondo. Es muy genial cómo está narrado. Algo importante, y esto ya tiene que ver con la técnica también, es aquí el tema del uso del claro oscuro. Parece hasta un poco más barroco, ¿no? Esos colores tan contrastantes con las sombras oscuras y una luz muy claramente enfocada en esta jovencita y su vestido. Mientras que hacia el fondo vemos aire, ¿no? En ese sentido, es una pintura bastante compleja en términos de la construcción del espacio. Antes de dejarla, no quiero no mencionar que esta obra, bueno, tuvo bastantes debates sobre su atribución. Hay algo con fragonar, y por eso acá tampoco armé un recorrido cronológico. Y es que sus pinturas no están ni firmadas ni fechadas, con lo cual es muy difícil saber de qué periodos son. Como dije, tenía mucha libertad para jugar con los pinceles. Podía ser algo mucho más compositivamente prolijo y una pincelada mucho más contenida, y en otros no. Y algunos decían que esta obra, por la técnica, se parecía más a la de su cuñada Marguerite Chagat, que también fue su alumna, ¿no? La verdad es que no está demostrado que esto sea tan así. Algunos lo consideran que quizás fue una obra en colaboración. Y ahora, el amor en la naturaleza. Otra de las tantas formas del amor. Esto me interesa mucho, porque lo vamos... Vamos a tener que pensar algunas cosas de estos espacios. El souvenir. Una jovencita, que de hecho se le identificó en un catálogo de venta de esta obra en 1792 como la heroína de Rousseau, Julie. ¿Qué está haciendo? Está tallando, ¿no? Las iniciales en la corteza de un árbol. Mientras la acompaña, claro, su pequeño perrito Spaniels, símbolo de la fidelidad. Estamos nuevamente ante el reflejo de la emoción humana, la necesidad de expresar el amor. Acá sí creo que podemos intuir un poco más este viraje de fragonar hacia el estilo más de influencia de gabinete holandés. Hay una iluminación teatral, un dibujo delicado. Es muy interesante, por ejemplo, en el follaje. Y en el cabello hay como aire, hay vapor en esta naturaleza. Luego, la pintura esta tiene algo bastante interesante. Y es que se juega bastante con la firma del artista, ¿no? Una de las pocas cosas que encontramos es que está firmada en la parte inferior derecha, de la manera más tradicional, pero también la mujer talla la letra F en el árbol. Pensemos este entorno natural, porque muchos de ustedes van a empezar a pensar en el romanticismo, ¿eh? Este espacio abierto, la mujer y el perrito en la naturaleza, una naturaleza frondosa, exuberante, brumosa, llena de hojas. Miren todas las hojas que hay. Hasta el cielo parece que está construido con hojas, y no con nubes. Vemos cómo el paisaje va tomando protagonismo. Y hablando justamente de paisaje y de amor en la naturaleza, el columpio. Obra debe ser la más recontrarefamosa, de fragonar, y que a todos nos encanta, digamos eso. En un paisaje impresionante, una mujer jovencita, ¿no? Lleva un vestido de seda rosa. Y se está columpiando. Columpiando. Quien la está columpiando es su anciano esposo, que lo vemos hacia la derecha. Mientras ella está en el aire tan juguetona, ¿quién está del otro lado? Su joven amante. Fuerza del columpio, hace que salga volando una zapatilla. Nunca mejor dicho, revolver la chancleta, ¿no? Y con esta pierna estirada le da una vista más que privilegiada a el amante que está ahí. Miren la expresión de deleite, que simbólicamente se saca su sombrero y lo orienta en la dirección adecuada. A ver, esto es puro fragonar para mí. Una escena de galanteo, una escena pícara, una escena tramposa, traviesa. Ahora también puede pasar algo complicado acá, ¿eh? Ese zapato está volando. Si el marido deja de columpiar y va a buscarlo, ¿se encuentra con el amante? Y esta escena está genialmente acompañada por esculturas. Un amorcillo que llama el secreto, ¿no? Hace el ademán de silencio. Pero hay otro también, que está casi horrorizado viendo lo que sucede. Son como el angelito del diablillo, ¿no? El entorno aquí mucho más potente y románticamente brumoso. En ese sentido, cito lo siguiente, respecto de él románticamente. Fragonard es un pintor rococó romántico, quizás inspirado más por los aspectos pintorescos de la naturaleza que por las personas, que por lo general están empequeñecidas hasta hacerlas insignificante, junto a árboles espumosos que se alzan vertiginosamente como grandes chorros en sus paisajes. Hay que pensar que Fragonard estuvo en Italia con Hubert Robert y ese viaje fue importante, ¿no? Esos paisajes enormes, esos jardines y el contacto con la obra de Tiepolo, que tuvo oportunidad de estudiar mientras pasó por Venecia. Ahí hay algo muy importante. Entonces, saliendo de este amor en la intimidad, de este amor en la naturaleza, me quiero focalizar ahora en el último eje, para decirlo de alguna manera, que elegí para hoy que tiene que ver con esto del amor furtivo y tratar de complejizarlo. A esta obra, que es la última, le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. El Cerrojo. Obra, yo diría, polémica si las hay. Lo que vemos en esencia es una pareja que está abrazada, vamos a decirlo así, en un dormitorio en penumbra. La mujer tiene un vestido de raso amarillo, ese amarillo de Nápoles que les dije que Fragonard usa frecuentemente. Parece que quiere zafarse de su amante, echando la cabeza hacia atrás y apartando el rostro que pretende besarla. Mientras extiende el otro brazo hacia el Cerrojo, que no llega, no alcanza. El amante sí es el que alcanza el pestillo de la puerta para poder trabar la alcoba. Hacia la izquierda, vemos que la cama está deshecha, hay una silla volcada. Esto podría llevar a algunas confusiones. Vamos a seguir mirando. Hay varios elementos que llaman la atención en la obra. Por un lado, lo más claro, esa manzana encima de la mesa en la penumbra, símbolo del pecado. Y de hecho está bien visible, como testigo del pecado que están cometiendo estos amantes. Por otro lado, tenemos un ramito de flores que claramente es simbólico. Están caídos. Esto puede estar hablando de la pérdida de la virginidad, de la desfloración. Bueno, si es así, tampoco está consumado del todo porque el cántaro que está caído está intacto, no está roto aún. El tema del cántaro y la pérdida de la virginidad en la mujer en el rococó es un tema absolutamente recuperado por muchos artistas. Sería algo interesante que lo recuperemos nosotros en algún momento en el canal. Por otro lado, la silla está caída, algo que también demostraba de alguna manera la disposición de la mujer a tener sexo. Veamos ahora un poco la composición. Hay una luz que cae sobre la pareja que parece, no sé, la luz de un proyector. Cae directamente. Hacia la izquierda queda este baldaquino con esas telas rojas imponentes, tan bien logradas y un tanto a oscuras. Acá hay mucha tela, Fragonard pone tela, mucha tela en todo raro. Los pliegues de la ropa de la mujer, en la ropa también del joven que está medio vestir. Vuelvo sobre la luz. Esta luz divide el cuadro en dos, pero la verdad es que lo que abunda en toda la composición justamente son estos pliegues. Las figuras redondeadas, las curvaturas que llevan a la sensualidad todo el tiempo. Lo único que aporta algo de simetría ahí es la puerta y la mesa. Y de hecho es muy interesante porque vemos la paleta de colores. Negro, blanco, amarillo, verde, 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 verde en los almohadones que hay al costado del docel. Hay un juego bastante interesante de Fragonard acá y la potencia de los colores cálidos y oscuros. Fragonard acá nos regala una magnífica composición y un trabajo con el color muy interesante y sobre todo también con la luz y nos pone como muchos señuelos para poder interpretar esta obra. Ahora, claro, se ha abierto a confusiones. Algunos dicen esta es una escena de amor furtivo, estos amantes están haciendo algo prohibido y otros dicen esta es una escena de violencia, esto va a terminar en una violación. Pensemos en el cerrojo. Hacia el cerrojo se están estirando los dos protagonistas. Ahora, pensando en estas dos direcciones, veamos algo. El ambiente, la escena que construye acá Fragonard, muy teatral y toda su decoración está realmente desordenada. Ha pasado algo ahí antes de que estos dos personajes se acerquen hacia ese cerrojo. Hay también un símbolo digamos de deseo sexual muy claro en los colores, en ese color caramecita erciopelo. Por otro lado, este joven digamos libertino y para caracterizarlo sería noble, ateo, hedonista, decadente, bello, etcétera, etcétera, que no sabemos si es de la misma clase social que la señora. Bueno, a ver, no está del todo vestido. Si pensamos en la moda de ese momento, le falta bastante ropa. Digo, está con la parte de la ropa interior, más ligera, desabrochada, que es blanca. En cuanto a la mujer, la mujer está más vestida porque en esencia no se usaba ropa interior en ese momento, con lo cual no necesitaba sacarse todos los pliegues de los vestidos, sino que con levantárselos alcanzaba. Pero sí vemos que está absolutamente despeinada y, si no veo mal, está descalza. Si además de eso vemos que esa cama estuvo usada, es decir, los almohadones, las telas, todos están aplastados y revueltos, podemos entender claramente que entre estas dos personas está pasando algo y quizás ante el miedo de que entre el marido, por ejemplo, y los encuentre o el padre o la familia, este joven trata de cerrar el cerrojo, de cruzar el pestillo y quizás la joven juguetonamente se acerca también hacia allí. Lo que lleva a pensar que la voluntad de esta mujer está siendo vulnerada en realidad es esa acción, el hecho de que ella también trate de llegar al cerrojo y por otro lado como que le empuje la cara. Algunos dicen esto es algo propio de el juego furtivo y otros dicen no, quizás aquí hay algo de violencia. Teniendo en cuenta que ya pasó algo por lo que vemos, bueno, es un poco más difícil interpretarlo como una violación. Quiero decir, si lo miramos en detalle parece más una reacción de una resistencia fingida, parte del juego muy apreciado por los libertinos en ese momento, que la mujer se hiciera la difícil por decirlo de alguna manera y no tanto una agresión. Por otro lado, si hubiese sido algo violento es bastante difícil que este señor haya tenido tiempo de vestirse y quedar en ropa interior tan rápidamente más allá de que pudiera haber sido algo más fácil. Sobre esta pieza también lo tengo que mencionar hubo dudas de atribución. ¿Qué pasa? Esta obra fue famosísima. Se hicieron muchísimos grabados, circuló muchísimo en el propio momento. La obra en el momento desaparece, se pierde y vuelve a aparecer al mercado y la termina comprando en el Museo del Lugo para resumirlo rápido. Y escándalo, todo el mundo dice no, esa es una copia, miren los cambios de tamaño, miren esto, miren lo otro. Hoy por hoy con los estudios se ha demostrado que es una obra de Fragonard y por algo muy específico además, más allá de la pincelada de la técnica quiero decir. Y es cómo se craquela el óleo en las obras de Fragonard que por su forma de trabajar en donde no tensaba mucho las telas el óleo se craquela en forma de espiral y se puede verificar que en esta obra pasa lo mismo. Esta es una de las últimas obras de Fragonard que trata el tema del libertinaje y del amor de esta manera. Ya la mentalidad de a poco estaba empezando a cambiar, había otra tendencia y en ese sentido Fragonard ni lerdo ni perezoso así como siempre aceptó todo tipo de encargos ya sea de la nobleza o no y como también barrió el amor en diferentes temáticas yo acá traje solo algunos ejemplos y todos de clases altas digo que no sé de la nobleza de la aristocracia pero también hizo representaciones de los humildes y demás bueno él se empieza a adaptar a esta corriente neoclásica que viene pisando fuerte pero como dicen algunos desaparecerá del mapa artístico su figura en el mismo momento y costará muchos siglos un par de siglos en ser recuperado ahora vamos a empezar algunas cosas sobre Fragonard todos dicen bueno Fragonard fue mucho más allá de Bouchard si bien Bouchard trabajó con la sensualidad y demás bueno Fragonard empieza directamente a hacer obras casi abiertamente eróticas o sea él extiende un poco más el registro pero tiene algo también fantástico que en esta búsqueda del erotismo de la sensualidad de la exuberancia le da un impacto le da un vuelo al paisaje que lo han hecho muy pocos autores en ese momento yo vean ustedes casi anticipando el romanticismo como las obras de Fragonard no están situadas concretamente en un lugar son espacios idílicos ¿por qué? porque lo que importa es el estadio natural del amor no importa quién ni importa dónde por eso digo que aquí hoy en concreto trajimos a un Fragonard orientado al amor y al erotismo en distintos registros pero realmente él hizo obras maravillosas por ejemplo del amor maternal la cantidad de cual retrato digamos o escenas que representan a madres con sus bebés con sus hijos son maravillosas sin embargo en cualquiera de las obras de Fragonard que ustedes vean yo creo que se puede ver poesía algo que podría ser una escena vulgar o de género algo que no tiene un mensaje a ver de los grandes héroes de la gloria de la mitología algo que está llevado tan a la humanidad tan a sus pasiones no deja de tener una presentación poética ¿cómo podemos entender estas búsquedas del rococo? ¿cuáles fueron las influencias del rococo que podemos ver acá? bueno algo ya lo mencionamos antes si bien Fragonard se podría haber dedicado a la pintura académica y lo hubiese ido más que bien él se asocia a la mentalidad de la época que se corre de la academia que se corre de lo racional y trata de buscar en la naturaleza el ingenio lo malicioso lo más relajado pero esto no es que no fue tema de debate y viene de bastante antes miren vamos a empezar a hablar de Rubens Rubens en el barroco empieza a simbolizar cierta libertad en el uso plástico y en el uso de las temáticas cuando Goyard de Pils sube a la academia francesa en 1699 él se definía como el gran abanderado del color de Tiziano y de Rubens claro y del otro lado ¿quién estaba? Poussin ¿por qué? porque Poussin obviamente reivindicaba toda la tradición italiana y de este lado de Pils decía Rubens gente nueva de otras escuelas ¿qué es lo que pasa acá? algunos sectores del arte francés empiezan a cuestionar la hegemonía de Italia y empiezan a reivindicar por ejemplo a pintores flamencos como es el caso de Rubens aunque ya sabemos nosotros que pintaba bastante a la italiana pero bueno el enemigo era Poussin ¿no? que decía no hay que mirar a Italia siempre y lo que decía Poussin y por tanto criticaba a Rubens que era que el problema de Rubens es que él tenía mucha libertad y por tanto dejaba libre su genio su ingenio y acá el rococó dice esto es lo mío Fragonard gran admirador de Rubens y también de Rembrandt otro artista que ha tenido características muy muy especiales por cierto durante el barroco y que ha hecho cosas totalmente siguiendo su libre albedrío entonces ¿qué es lo que hace el rococó? entre aquellos que se aferraban a la tradición cristiana busca aferrarse a otras tradiciones el rubensismo que igual también como dije se usaba en Italia fue un gran sustento para el movimiento del rococó mucho Rubens ahí y todo esto en un momento se desmadra la verdad porque si hay algo que uno no puede decir es que Rubens más allá de su ingenio y su libertad como artista era un gran estudioso de la antigüedad ¿no? pero cuando las cosas se ponen en términos de grieta no hay términos intermedios como algunos dicen ya en el momento de Fragonard el rococó está puesta al corazón ya andaba con el corazón en la mano y mucho más no podía durar de hecho fue un movimiento bastante corto temporalmente quiero decirlo ahora hasta aquí la fuente que viene de Rubens y un poco también de Bateau que va inaugurando el rococó y al que deberíamos dedicarle una entrada por cierto pero en Italia ¿qué estaba pasando en este mismo momento? en Italia ya hacía buen tiempo que también muchos artistas habían empezado a peregrinar para el lado de Francia ya esto se había iniciado igual en el mañerismo con la escuela de Fontainebleau mucho tiempo antes y de hecho algunos ven ya desde Correggio y el Verones hasta Sebastiano Ricci o Luca Giordano toda una influencia del desarrollo del rococó y ya de ahí lo que vemos enfragonar un poco en Francia también lo vemos en Tiépolo en recoger esta libertad expresiva pero para decirlo de una manera clara cuando estamos hablando de la pata italiana de este rococó estamos hablando esencialmente de Venecia y de hecho son ciudades en estrecho contacto artístico y ahora para ir cerrando entonces algunas ideas porque todo esto la verdad es que meritaría ser profundizado pero no quiero que salga muy larga la entrada hay que empezar a tomar al rococó un poquito más en serio lo digo sanamente y es empezar a profundizar ¿no? no fue solamente trivialidad hubo un uso claro y orientado de las temáticas y de las formas expresivas quiero decir se necesitaba además en el contexto social un arte que reflejara el contexto de la gente común de la vida cotidiana de las personas no importa cuál fuera su clase algo que alegrara los espacios algo que tuviera un sentido decorativo y por supuesto toda la corriente opuesta focalizada más dramáticamente en la razón fue la que de alguna manera aplastó y le dejó una imagen digamos muy negativa al rococó ahora esto es algo que incluso el propio Goya que pasó por todos los estadios supo ver piensen en el sueño de la razón produce monstruos tanta racionalidad quita disfrute y cito si en el peor de los casos el arte del siglo XVIII fue todo belleza de tocador y lápiz de labios y abanicos al menos evitó la sangre y la carnicería de la pintura romántica en la cual a menudo resulta difícil decir si el artista está condenando la crueldad o disfrutando de ella vale decir más allá de que uno pueda ver una representación medianamente superficial simpática y liviana de muchas temáticas el rococó tiene mucha conexión con la esencia humana y propone de alguna manera una verdad que se acerca tanto más al corazón humano que cualquier escena de batalla y finalmente para cerrar ¿qué pasó con Fragonard? bueno obviamente cuando llega la revolución y cae el ancien regime no le fue bien se tuvo que exiliar pero ya las cosas venían cambiando antes de esto él había preparado un ciclo que le había pedido Madame Du Barry que es maravilloso y les voy a proponer si les parece bien que lo veamos que son los distintos estadios del amor toda una serie fantástica pero que ya había sido rechazado ya la mentalidad iba por otro lado entonces hasta aquí la entrada del día de hoy muy difícil de hablar tan solo de algunas obras de Fragonard hay muchas series temáticas que uno puede llegar a hacer que son realmente muy atractivas si quieren que volvamos sobre Fragonard y sobre alguna de sus obras me lo hacen saber lo mismo que estos ciclos del estadio del amor que a mí me parecen muy muy interesantes y también seguir profundizando desde una mirada un poquito más reflexiva si se quiere y teórica bueno qué implicó el Rococo en este momento y también qué pasos abrió les dejo mis contactos para seguir hablando por allí si les gustó esta entrada me regalan un like no olviden de suscribirse y les dejo la página web también para que se registren nos vemos el próximo viernes adiós chau y